Tenemos la pirámide del sol y la luna. La pirámide de la luna mide 43 metros, la pirámide del sol hoy en día 65 metros, pero en el pasado medía 95 metros. ¿Tienen alguna idea de qué pasó? ¿Por qué en el pasado la pirámide del sol medía 95 metros y hoy 65 metros? ¿Se hundió? No, no se hundió. ¿Otras ideas? Terremoto, tampoco terremoto. ¿Qué más? Se fue tapando, se fue tapando. Se fue tapando, no. Las capas de tierra se hundió tampoco. No hubo tal, pero ya no hubo otra etapa. No, bueno, a ver, no, 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 ¿por qué vendía 95 y hoy 65? ¿Se dan? No. A ver, échale pues. No, 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 sí, sí, sí. A ver, ¿cuántas etapas quedamos que habían en la Ciudad de México? Cinco. Les acabo de decir hace siete minutos. Cinco. Cinco. Les acabo de decir hace siete minutos. Siete. Siete. ¿Cuántas aquí? Cinco. Cinco. Entonces vean, espérame el sol. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. El Tihuacán fue abandonado más de dos mil años. Por el tiempo, la última capa se cubrió con un secundario natural. A estos los arqueólogos le llamamos motivo. Le creció pasto, flores y arbolitos. Vean mis arbolitos que van. Van bonitos. Recuerden esta fecha. En 1904, en 1906, vino el arqueólogo del porfidato, cuando Batris. No había escuelas de arqueología. De hecho, un secundario. Arqueólogo. Entonces, él no sabía que las pirámides eran etapas constructivas. No supo distinguir entre la última etapa y la forma de montículo. ¿Qué creen que hizo? La dinamitó. Una. La destruyó. Es decir, lo que estamos viendo en la pirámide del sol es la cuarta etapa constructiva. Durante mucho tiempo todos pensamos que es uno de los errores más grandes de la arqueología mexicana. Pero no es un error. Fíjense bien. Esta es la última pirámide que vamos a visitar hoy. La pirámide Quetzalcóatl. Tiene el sistema, vean esta fachada. Talud, tablero, talud, tablero. Ya lo verán. Esta pirámide en el pasado tuvo 365 mascarones. Tlaloc, el dios de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente plumada. Por lo tanto, la pirámide representaba un año. Lo más simple. Que como la fachada de esta pirámide era similar, la última etapa, la última fachada de la pirámide del sol. Pero, en lugar de tener esas representaciones, la pirámide del sol tuvo tres mil representaciones de estas. Fíjense bien. Jaguares con máscaras de serpiente devorando una especie de corazones humanos. Este viejo. Perdón. Este arqueólogo. Y su grupo las encontró. Las removió. Se las robó. Y las vendió. Hoy en día, una de estas completita, está en el Museo Británico de Londres. Es decir, ese señor no era un arqueólogo. Era un ratero. En caso de que se lo encuentren. ¿Por qué se podía hacer eso? Porque en aquellos años, el presidente de México fue un dictador. Don Porfirio Díaz. Estuvo 34 años en el poder. Y ese señor era su mejor amigo. Y lo mismo hicieron con el cemete sagrado de Chichen Itza. Es decir, en aquellos años, ellos usualmente se robaban todo el mundo. Nosotros felizmente, los arqueólogos, hemos recuperado 300 de estas. Y ya las tenemos en el sótano del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, con el cálculo, pensamos que tuvo tres mil representaciones. Imagínense una pirámide 30 metros más alta. Con tres mil representaciones de jaguares así todos coloridos. Y hasta arriba, un dios del agua grandototote. Bueno, luego. La pirámide del sol no era dedicada al sol. Y la pirámide de la luna tampoco era dedicada a la luna. Eso se llama marketing. Los de aquí no tenían al dios sol ni a la diosa luna. Los mexicas sí tenían a la coyotecha y a tonativo. Sol y la diosa luna. Pero los de aquí no. Nosotros hoy en día, porque nosotros nunca hemos encontrado un sol o una luna dentro de esas pirámides. Nosotros hoy en día sabemos que esa pirámide fue dedicada al dios del agua. ¿Por qué el nombre sol luna? Fíjense bien. Él y yo somos dos aztecas mexicas. Llegamos aquí. Encontramos el lugar abandonado. Así pasó, eh. Fíjense bien. Encontramos el lugar abandonado. Todo lo que te pregunto vas a contestar sí. Veanlos, eh. Ya viste, es la pirámide grandota. Sí. A lo mejor o quizás era dedicada al sol. Sí. Pues vamos a ponerle pirámides del sol. Sí. Ah, ya viste, es la pirámide chiquita. A lo mejor o quizás era dedicada a la luna. Sí. Entonces vamos a ponerle pirámide la luna. Se hace un aplauso. Ya vieron, los aztecas no tenían ninguna. Ajá. No dije nada. Idea de quién construyó esto, le ponen estos nombres. Sin embargo, hoy en día sabemos que esa pirámide era dedicada al dios de la lluvia. ¿Cómo sabemos eso? Vean, es la pirámide, si la vemos, desde arriba. En cada esquina, nosotros luego se encontraron restos de niños. Alrededor se encontró un río artificial. Y cuando llegaron los europeos, es muy importante leer, bueno, desde aquí, desde luego, Hernán Cortés y sus soldados no vinieron aquí. Porque si hubieran venido, hubieran destruido la pirámide, hubieran construido la iglesia. Claro que vinieron. Más que no destruyeron aquí nada, más que un dios. ¿Por qué? Porque esta era una ciudad abandonada. Ellos pensaban que la habían hecho los gigantes. Ellos estaban enfocados en destruir la ciudad de mis abuelitos. Claro. ¿Cómo sabemos que se vinieron? Página 266. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Hernán Cortés y soldados, en la segunda etapa de la conquista de México, de los mexicanos, vinieron aquí, subieron arriba de esa pirámide, y arriba encontraron un dios del agua, Grandocotote. Pero lo destruyeron, de acuerdo a Hernández del Castillo, con sus maravillos. ¿Se acuerdan que les dije que los aztecas sacrificaban ellos al dios de la lluvia? Ah, pues así como los aztecas también los tatuacanos. Lo que pasa es que, de acuerdo al Códice Ramírez y Códice Guturíí, cuando llegan los mexicas de Azclán, traen sus dioses, pero no traen al dios del agua. Se establecen allá, mandan exploradores y copian la deidad principal de aquí, que era el dios de la lluvia. ¿Estamos? Esa pirámide era dedicada a la luna, era dedicada a la diosa del agua, Chalchihuiticue. ¿Cómo sabemos esto? Esta, la original, está en el Museo Nacional de Antropología Historia. Esta fue encontrada en esa pirámide, lo mismo que esa, es la misma, nomás que es más chiquita porque esa perteneció a la primera etapa, por eso está erosionada. ¿Estamos? ¿Por qué esos dioses? Pues porque el agua era el elemento principal en este lugar. Fíjense bien, vean mi mapa, vean mi cuaderno. Aquí el piso no está plano, está inclinado. En el pasado, en ambos lados había grandes lagos. Cuando llovía, el agua de los lagos se desbordaba y este lugar se convirtió en una especie de riachuelo. Para parar la fuerza del agua de aquí hacia allá, los tatihuacanos construyeron una especie de contenedores de agua, diques. Pero lo que no sabemos nosotros y los de National Geographic, que en el año 1962 llegaron aquí unos arqueólogos y comenzaron a rellenar con arena y tierra todo esto hasta pasando tanto de la pirámide del sol y del río San Juan, este es el río San Juan, a la puerta número uno. Y hoy en día todo aquel lado después del río está plano. Y después de la pirámide del sol para acá, todo esto está aquí plano. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para ustedes. No es cómodo. Si no al ratito que continuamos vamos a tener que cruzar los diques. Así como están, antes del 62 llegaban hasta aquí. Pero, si no me creen porque no me lo creen, pero es para de venturos. Les voy a enseñar un mural. Este mural fue encontrado en el año de 1886. Fue removido de esta pirámide que está aquí en muy malas condiciones. Esta que está aquí, de la fachada principal. Hoy en día se llama Templo de la Agricultura. Ahí lo encontró el mismo arqueólogo de Coltobates, muchos años antes de Dinamatar, en 1886. Lo encontró, lo removió con una técnica que se llama estrapo. Se lo robó y lo vendió. Hoy en día este mural vive en este lugar. Liz, señorita, ¿nos dice el nombre de este lugar? Universidad de California. Lo tienen en la Universidad de California. Pero obviamente no fue pintado por los californianos. Fue pintado por todos los abuelitos de ustedes que son americanos. Ya sean colombianos, puertorriqueños, peruanos, que son de aquí. Y este mural lo vamos a leer así. En este mural vamos a ver la representación de esta pirámide. Vamos a ver la representación de aquella pirámide. Los símbolos neta y totalmente indicados de la diosa del agua. Los símbolos neta y totalmente indicados del dios de la lluvia. Y vean, no era una avenida, era un río artífice. Es decir, desde el año de 1886, los científicos de aquel entonces sabían qué onda había este lugar. Pero ven de más, sol, luna y es un mar que tenía un lugar. ¿Estamos? Ahora, todo esto que vemos es el lugar sagrado. ¿Dónde vivían las personas? ¿Dónde estaban los barrios? ¿Se acuerdan de la avenida que está alrededor? Todo alrededor, por fuera de esa avenida, estaban los barrios. Y en esos barrios se han encontrado mucha pintura mural. Y en toda esa pintura mural, la deidad principal, ¿quién va a ser? El dios de la lluvia. Les digo, nada de sol, nada de luz. ¿Estamos aquí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Bueno.